Hola y bienvenidos fans de Vigames, hoy estamos aquí en Signalis, episodio 3, continuando donde lo dejamos Nos toca a continuación bajar hasta aquí abajo, una vez quitamos el agua, hay que bajar ahí También tenemos el rayo de X, una carta de tarjeta del PC, el elevador, que me falta un protector Esto está hiper cerrado por 6 llaves Tenemos un VDC player, así que poco a poco Está esto lleno de putísimos bichos, pero putísimo lleno de putísimos bichos Además acabamos de descubrir que se levantan, a no ser que los quememos Y parece ser que tengo muy pocas historias para quemar, o sea que vamos a tener que elegir muy sabiamente a quien quemamos Por ejemplo a esta pedazo de hija de puta Yo creo que vamos a tener que usar un rayo, porque esta está pegadísima a la puerta Y esta vamos a quemar 100% Cómete esa Se ve como quemadita, ¿no? Vale, podríamos bajar All right Balas de Oh, llave del agua Vale, me faltan todas las llaves, entiendo Parche reparador Tenemos bastantes parches, eh Vamos, pillamos bien de por ahí Anda Mira que bien Vale, vamos a seguir por abajo un poco O debería meter la llave del agua No, vamos a seguir ¿Balas? Cinco balas No tengo la pistola conmigo, eh La pistola se me vació Oh, llave en blanco Va a haber que volver, eh No tengo hueco, así que vamos a volver Vamos a colocar las dos llaves O sea, vamos a colocar esa llave Aquí ya este ya no debería Respawnear Porque este está Este está jodido ya Vale, yo entiendo que el juego no Incumpliría las reglas así Entonces podemos meter aquí la llave del agua Eso se queda ahí Vale, y ahora Vamos a ir No puedo seguir por aquí Vamos a ir a la sala A guardar el Bueno, a recargar la pistola Realmente Me he quedado sin No, me he quedado en un palito eléctrico No me he quedado aún Un uso Es que no quiero No quiero O sea, no quiero quitarme sin eso Porque eso está muy bien para Un enemigo que te sale así al paso Lo que vamos a hacer es Dejar esto aquí Dejarnos dos huecos De balas voy bien De vida voy bien Me he quedado así creo yo Eh, no voy a guardar No sé si debería matar al A ver Al que hay aquí tío En este pasillo Porque me da miedo Pero no es difícil de esquivar Ya voy a saber esa miración All right Mira, una zona de guardado ¿Ves? Aturdidor Dos aturdidores descartables Una caja de guardado Joder, si lo ibas a ver No sé quién se va a guardar Vale, pero lo he dicho Quiero, quiero ver si puedo No gastar No gastar balas aquí Es que ahora me tiene Al punto de mira No sé si me hace la pena Reventar a este Está bajo el agua Yo creo que no voy a poder Por si acaso Déjale Hay algo más No parece Tampoco se levantan Inmediatamente Tardan un Un rato Oh, joder Pero ¡Loco! Estos no se levantan ¿No? Estos están como Ya muertos de base Estoy jodidísimo Formulario de agrave interpersonal P14 Fecha ingresa Formulario de agrave interpersonal Y agrave interpersonal Esa es la médica Involucrado ARC de réplica Un incidente todo el tiempo A la médica Él siempre me usa la llave Pide un tubo de 10 milímetros Me engañaron para reparar El ventilador De la ventilación de nivel inferior Pero no puedo quitar La tapa de ventilación De tubo de 10 milímetros Me cago en Tengo la llave de tubo Pero la tengo guardada ¿En serio? ¿Por una vez que no la tengo? ¿Cuántas balas tengo? Una, ¿verdad? Me cago en Cristo Ah, pero estos se van, ¿no? Estos bichos Sí, aparecen Y se piran luego No, no, no me No, 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 no Tío, no Tengo que ir arriba Una bala Es que tela, ¿eh? Tengo que ir arriba A coger la pistola Tengo dos de estos Sube para arriba Ya me lo hago para mí Gastar balas dos veces El mismo enemigo parece Una bestialidad Guarda eso Eh... Guarda eso Eh... Guarda eso Súbete eso Y munición de 10 La idea es simple Uy, es que la tengo equipada La idea es Reventar al chiquitillo Me da igual la cantidad de veces que guarde Todo lo que pueda repetir de menos Reventar al chiquitillo Porque al grande no voy a poder Pasar de este grande Si puedo Está aquí arriba Joder, es que tela Necesito que se... Que se pire Es que se queda aquí, tío Se quedan... Se quedan Pasmados delante Vale, hay que meterle calambrazo Que no hay otra Ah, pues no Vale, el que sí es el cabrón este Chiquitillo Que va a salir Ay, no he cogido la llave Soy gilipollas Te da la mierda ya Y lo gasto Tanto bicho en el pasillo Me cago en todo Ya me he cansado Joder Ah, vale No deberíamos recargarla A ver si la vamos a dejar ahí La llave Yo soy tonto, eh Dejándome la... La puta historia esta Han salido dos Tu padre Si, tengo una llave de tubo Hay que usarla ¿Cómo que no? Ah, falta una punta de tubo Llave con el tubo De medida necesaria Vale, falta una punta de tubo ¿Y este qué decía? Que se la iban robando Ahí siempre me quita Me usa la llave Y pierdo el tubo de 10 milímetros Me engañaron por haber Para el ventilador En el interior Pero no puedo quitar La tapa de ventilación Sin el tubo de 10 milímetros Vale, me falta el tubo de 10 milímetros Lo bueno es que estos bichos Desaparecen cada vez que... En serio No hay espacio, tío No pasa nada Podemos Eso es para la pi... ¿Me ha hecho daño? Pues seguramente tendríamos que bajar aquí otra vez O sea que... Menos mal que me he curado Vale Esto lo guardamos Esto lo guardamos Porque todavía no podemos hacer nada con ello Vale, lo siguiente es Llevar la llave en blanco Ir a la sala de examinación Y usar el videocasete Podemos ir directamente a... O sea, podemos subir Y podemos ir a... Ya me saldrá A la zona de guardado de arriba Y coger lo que vayamos a usar En el almacenaje En los dos pisos homónimos He quemado y matado al mismo bicho Porque es que en los pasillos, tío Pasas todo el tiempo O sea... Joder, qué susto Monstruos de pasillo Es que estás todo el tiempo yendo y viniendo Vamos a coger la tarjeta en blanco Aquí me dará la del oro La de... Vete todos a ver qué ¡Oh! Cuidado, eh Tenemos el patrón Tenemos el patrón que había en la zona de rayos X Pero claro, quiero ese patrón Porque ese patrón, en teoría En la zona de rayos X hay que abrirlo Pero bueno, yo tengo el patrón Yo lo voy a hacer Se puede... Se puede... Se puede volver a usar Vale, qué más Eh... Sala de examinación Vamos a pillar la llave de la sala de examinación Y el videocassette todavía no, ¿verdad? A ver si bajamos hasta ahí A este me lo acabaré cargando Seguro Pero de momento Si puedo evitarlo Oh, una autoinyectora ¡Me cago en! Espuma de construcción de curado rápido Debería que el plan de raciones ha vuelto a cambiar Es que a ser de sprays de reparación de curado rápido Resulta que podemos hacerlo Nosotros combinando Coagulante K Con espuma PU normal No se expandirá tanto Pero se endurecerá en un instante Y hará una unión bastante sólida En una reparación de urgencia Se pueden usar Parches de reparación de réplicas normales Ya que es una fuente De forma que hay que conseguir Combinados con sprays de reparación ¡Hostia! Vale Parches de reparación Con sprays de reparación Crean una curación mejor Hostia, pues debería llevar Debería, eh A ver No, claro No tengo parches de reparación Va a ser un momento A la sala de rayos X A ver si puedo hacer algo ahí Porque Ya hemos visto Que en teoría no Esta es la pistola Pues solo la ves, ¿no? No A lo mejor A no ser que podamos Dispararla Aquí hemos visto esto Y esto es una Esto es un cabezal De llave, ¿verdad? Pero no hemos visto Una manera de abrir Solo inspeccionar ¿Se ve un tiro? Ya estaría una bala No creo que se abra Con un tiro Vamos a probar esto Esta la voy a bajar Esto lo voy a bajar Vamos a probar A ver Oh Vale Los hace mejores All right Qué guay Mola Mola mucho La cantidad intermedia Instantáneamente Está muy bien Está muy bien Tanto inyectoras Tenemos dos Tenemos la escopeta Tenemos un montón Tenemos, bueno No, todo solo Tengo cuatro balas Vamos con el casete Vamos con el casete Y esto es que aún No me vale Bueno, sí, claro Estoy tonto Claro, sí que me vale Sí Bueno, pero no hace falta No hace falta que lo coja Hija de puta Hija de puta Hala Ya te consumes Vale, pues me voy a llevar esto Vamos a ir abajo Ahora Vamos a poner el casete Y a... ¿Cuántas balas me quedan? Pocas Cinco He gastado cinco En este bicho Oye, estos se van a levantar Porque estos Estos a otra vez No los quemé Por suerte En teoría No tengo que pasar por ahí Bus O se va a ver aquí Una cochinada Que vas a flipar Es una peli Coño Es en primera persona Es una peli An expective película De pronto, ¿sabes? Oh, qué bien Tranquilizador Eh, una llave Llave de oro ¿Le ha pillado? No Que alguien me lo explique No lo entiendo Que loco Voy a coger la llave En blanco también Ya que pasamos por ahí Dejamos dos No Mierda Necesito la pistola De 12 milímetros Necesito como el comer ¿Estoy herida? No, no También Me gustaría tener No, vamos a Espera, espera, espera A hacerlo bien Pero yo creo que puedo Dejar esto Coger esto Combinarlos Ahí está Solo son uno Y ahora coger la otra llave Debería guardar Hemos hecho mucho Vamos a guardar Hemos hecho bastantes Cositas Este modo de guardar Me recuerda Al Yuppie Psycho Tío Al Cuando No sé por qué, ¿no? Porque no me acuerdo Cómo era el Yuppie Psycho Qué buen juego Era Yuppie Psycho Qué miedo pasé Cómo me reí Qué miedo pasé Qué juego tan De putísimo 10 En todos los sentidos Me reí Me emocioné Pues se pasé Muchísimo miedo Me falta la del aire Entonces la del oro Y podemos hacer la del blanco Que finge ser la No No la coge Habrá que usar el otro sitio Entonces Vale, vamos para abajo Eh, putada Va a haber dos bichos Van a aparecer dos Dos chiquitillos Cien por cien O sea, dos o uno Estos no resucitan Pero salen del suelo Si no los matas Pero no voy a poder pasar No, está Está encendido Ah, bueno Pero puedo cogerlo Bueno, en cuanto se quite Vale Pues solo me queda La otra llave Y voy a presuponer Que es que no la he grabado bien Que la tenía que haber grabado Al que no he cogido bien El ángulo de grabado Pero eso se corrige rápido Pero eso se corrige rápido Aún no hemos visto bosses No descarto que haya un boss Detrás de la puerta esa Así que por si acaso Así que por si acaso Grabaré Vale Eh Puede ser que lo haya grabado al revés Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo En que punto estaba El 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 girito Pero bueno Lo podemos volver a grabar Ah, vale Estos tres no Vale, pues tiene que ser así Así está al revés Yo creo que así Tendrá que ser Oye Vamos a guardar Por si acaso Lo que pueda parecer No voy a coger la escopeta Porque no Pero por si acaso Lo que pueda haber Al otro lado de esto Yo creo que así Si me voy a dejar No Lo habré grabado mal Coño A ver Me extraña Que bueno Si lo he hecho por las dos caras No, aquí no es Es al lado ¿Verdad? Sí A ver Lo bueno del X-Ray Sería sacar todo eso Pero no sé cómo se saca todo eso Está bien Está bien, ¿no? Está como la tengo yo ¿Verdad? A ver A ver La parte La parte La parte Girada Está arriba a la derecha Y esto sube hacia ella Vale, pues no está bien No está bien No está bien Voy a intentar No va a funcionar Pero bueno Una bala Una apuesta Un fallo Ha sido Ha sido worth Haber pegado ese disparo Hemos corroborado Eh, no Si tengo que grabarla Vale Vale Ah, vale Mira Está con esto Hacia abajo Entonces A ver Claro Es que entonces Es una liada Esto Hay que hacerlo Joder Hay que hacerlo Al revés Vale Es que yo la he mirado Al revés Espérate que la calque Y así no me equivoco Segundo, eh Esto es un Esto es un Tremendísimo jaleo Que es esto, eh Hay que hacerlo Así 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 Vale ¿Así está simétrico? Sí Sí está simétrico A ver Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Así está bien Impreso ¿No la ha cogido? Espérate Estoy tonto La ha cogido Yo ahora Así está bien Según mis cálculos Así está bien Vamos Vamos Voz final Dios va a ser un putísimo Voz final Ah, es una sala de guardado Dios va a ser un putísimo Dios final Voz final Voz final Porque mira lo que me están dando Si te dan tres cosas Ya mal Esto es para bajar Bueno Aquí hay un putísimo O sea Ese putísimo Viene aquí Escopeta Flechet Es la misma Sí, ¿verdad? Sí, sí Ah, no Es otra Ah, no Vale, vale No, sí, sí Vamos a hacer una cosa sabia Vamos a Dejar eso Vamos a coger El autoinyector Vamos a dejar eso Y vamos a coger Los Sprite Plus Vamos a dejar esto No, vamos a dejar Vamos a ir así Va a ser un boss Vamos Esto huele a boss Que flipas Vamos Aquí está Aquí va a estar mi padre Jesús Porque esta zombie Tiene un ¡Ah! Joder ¿Cómo? ¿Perdón? Nos está levantando Esta historia es inmortal ¿Verdad? ¿O qué? ¿Qué hace? Jesús Vale Creo que Me hago una ligera idea Oh, oh Hostia Me tiro Joder No me estoy enterando ¿Eh? Hay que Ay, no tengo el rayo Vale Vale, ahí se le abre la cara Vale, no tengo para recargar Joder Estoy tontísimo, tío A ver si como se hace Lo puedo hacer bien Joder Venga, por Dios Seis balas Bueno Poco mal, ¿no? Ah, perfecto No me queda munición Para matar a estos Te voy a hacer que los mate él Oye Oye, ¿por qué ahora no te has abierto la boca? O se muere de un tiro O se acabó Se muere de un tiro Ojalá Voy a repetirlo, tío Porque lo he hecho fatal Pero bueno Me lo he pasado a la primera Lo he hecho fatal He gastado mil balas No sabía cómo era Lo podría haber hecho muchísimo mejor Una visita Bienvenida a nuestro complejo Nos visitas en un momento inoportuno ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy buscando a una Gestalt Una obrera de nuestro complejo Déjame ver esa foto Harina SEO Creo que es una de nuestras Obreras de la fábrica No obstante ¡Pero bueno! Tú no deberías haber vuelto Pero... ¡Pero hermano! ¡Pero hermano! Debo haberme quedado dormida Esperando a Erika Ya volvió a casa sin mí Queríamos ir a buscar unos libros A la biblioteca juntas Debería ver si sigue allí Estas zonas Estas partes en primera persona Moran un huevazo En realidad Está bien hecho Está bien conseguido O sea, podrías hacer un juego así A ver Si hicieras el juego entero así Sería un coñazo Sector Comfort C Escuela Politécnica De Macbord Uy, espera Este juego va a ser críptico Hasta... ¡Me cago en...! Son cadáveres míos Nivel 5 Hasta luego El helado está fuera de servicio Ah, este sí que baja Hostia, no tengo nada O sea, más me vale Que haya una sala Para no comerme los mocos ¿Qué coño es esto? A ver, aquí hay de fusible A ver Parece un motor para lanzar Un sistema de llevador Para destorter Sala de guardado ¡Gracias! Venga, la termita A ver, poco a poco Lo primero Vamos a guardar eso Vamos a guardar eso Pero lo hemos usado Vamos a guardar... Bueno, voy a dejar la bengala Vamos a guardar pistola Vamos a coger Tres balas de escopeta Que me quedan Esa es mi munición actualmente Tres balas de escopeta Con esto tenemos que ganar Bueno, podemos coger El eléctrico Podemos coger Para empezar Esto lo combinamos Con esto Y agarramos El palito eléctrico Y francamente Yo dejaría esto Dejaría termita Porque ahora mismo Es que no tengo Para matar a nadie Bueno, precisamente Por eso quizá Debería llevar la termita Para que si tengo que matar A alguien Poder luego reventarlo No lo sé No lo sé No lo sé Es que luego El inventario Me va a pesar ¿Cuál era la sala ¿Cuál era la sala Que podía abrir? Esta Una escalera esto, ¿no? Hostia Puedes bajar más Me cago en todo De pistola ahora De pistola ahora Llave del búho Llave del búho Nota furiosa Es oficial Estoy harta De los sobres De al lado No pueden escuchar Esa canción Estúpida Desde la sala El piano Está bajo llave Si debo volver A oírla una vez más Voy y les voy a hacer Pedazos Estúpida grabadora Me pregunto Si podría tomar Prestado una llave Para que entremos A su dormitorio Y acabemos con esa locura Me da igual romper La cuarentena Y tal No volver a escuchar Esa canción Nunca más Mierda Mal vamos, ¿eh? Aquí hay otro aquí Hay dos Esta es otra, ¿no? Está como Ah, no, es un reflejo ¿Cuántas hay? Son tochas, ¿verdad? Esto es distinto Algo les pasa A estas personas Sí, hombre Tu padre Ah Memorándum Desperfectos de iluminación Para personal de servicio Debido a un incidente Reciente que involucró A cierta Starling Con el nombre Nombrearemos Dice que todas las puertas Requerían luz visible Para abrirse Eso debería evitar Que más personal Que no sea el servicio Se ponga en peligro Al entrar en cidades En habitaciones oscuras Que pongan solucionados Perfectos de iluminación Si te asignaron Un desperfecto de iluminación Para reparar No lo debes equipar El módulo interno Para los sensores Y las puertas Te permitan pasar Pedal del 1 Antes de empezar la necesidad Normalmente está En su alojamiento El piso 8 Perfecto Hay que usar una puta linterna Para meterse ahí Hay que ir por ahí Con una linterna Ah Perfecto Necesito una puta sala Normal Vale Me cago en todo No hombre No Me tiro Me mato Es que el bicho se mueve Mientras yo esté Todavía leyendo esto Loco Déjame bajar Me temo Me temo que la comandante No recibirá visitas Por el momento Pero tal vez Yo pueda asistirte En su lugar ¿Quién eres? Soy el administrador De este complejo Por favor No hay de qué temer Estoy aquí Para ayudar Ninguno de vosotros Está aquí Por Por elección Hay un puto bicho Tiene algo Tengo termita Una A tu casa Ay Me tendría que haber curado Con esto Y luego haberme puesto A lo otro Bueno, da igual No sé dónde coño estoy B7 Joder Cuánto puto bicho Ah La munición Que coges La recargas Automáticamente Eso está muy guapo Por favor Necesito Necesito Volver A la zona roja No, hombre No Estoy jodido Es que hay dos Ahí hay un fusible Creo Es que necesito volver Me he puesto Me he puesto En una situación Jodidísima Tío Porque he tirado Para adelante Me cago en todo He tirado Para adelante Ya no puedo Volver A la zona Tranquila Esa tiene Un puto escudo Hermano Hay 10.000 enemigos Casi lo mejor Es que me muera Y repito Porque es que Me he metido Aquí abajo Sin O sea Me he metido Aquí abajo Y me he condenado Voy sin balas Voy sin vida Voy sin nada Esta hostia Se acabó No No, no Se ha encendido la radio 248 ¿Apuedo apagar? Aquel de allí está conectado a los demás Ok 152 Ojo, 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 ojo 152 Vale Esto es jodidísimo, tío Vale, mi teoría es Tengo que llegar A la zona donde me puedo Ir Sí, hombre Ay, no Que para mí no se puede salir Con permiso, eh Estoy de paso Tenía que gastarlo Es que no me queda otra Dime que esta es la escalera ya Dios Bendito Vale Vamos a subir Y vamos a dejar de cometer errores Se han cometido errores Muchos Vale, a ver Eso para abajo Eso para arriba Eso Creo que no me queda de escopeta No Eso para abajo Eso para abajo Pistola Ah, vale Eso puede llevar máximo 8 Vale, pues 8 están bien Termita Y ahí que vamos 10 balas tengo No son Muchas In fact Yo cogí la escopeta Porque 3 balas de la escopeta En un mal momento Nos hacen Nos hacen la vida, tío Pero entonces tengo muy poco Hueco de inventario Podemos subir a Podemos subir a reventar Al de arriba del todo ¿Sabes? Porque como ahora tenemos acceso A todos Los pisos Al de abajo, perdón Al del Al bicho del 7 ¿Puedo bajar más? Vale Este es desde el otro Claro Es ir bajando De piso en piso Vale Si consigo Quemar a este Es que se va a levantar ¿Verdad? Pues no Te vas a comer Un mojón Vale Hay una cerradura ahí arriba Ahí arriba No tengo nada de momento Por una cerradura El dormitorio ese de la estrella No tiene nada Eh Habrá que meterse por ahí Aquí hay un bicho Que se va a levantar Esto necesita algo Manivela de persiana ¿Verdad? Mira ¿Verdad? 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 Vale, no creo que se vayan a levantar O sea, no creo que tenga que volver a venir por aquí Quizet Quizet, espera liberación Esto es un fusible, ¿verdad? Lo sabía Orden, no sé qué De administración, alojamiento De protectors, para personal Fusible alto voltaje Su pedido para este repuesto ha sido aprobado y procesado por la administración S23, adjunta repuestos y toda la instalación FindFolk, solicitó especialmente Reparación del sistema elevador parte Noster, sea prioridad sobre otras reparaciones Repase el fusible lo antes posible, no puede detener el elevador Es un game conveniente para todos Vale, ya está, ¿no? El fusible ya está Vale Eh... Voy por aquí a la izquierda No, porque esta sala estaba apagada Esa sala no tenía luz Sin luz no tiene sentido Vale Vale Pues hay que volver Este Disfrutamos mientras Este bicho siga muerto Menos mal que ha matado a ese Porque ese sí que... Joder Vale, vamos a usar el fusible ¿Qué hay que hacer? A 800 Y aquí 230 Oh, vale Vale, pues exactamente esto que hace Parece un factor de multiplicación, ¿no? De momento llegan 120 Esto... Esto incrementa Mira, esto le suma Esto le suma 130 O le resta 50 O sea, igualmente este Le restará 190 Y le sumará 80 Vale Esto es... O sea, a ver Esto es... Esto es multiplicación Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Es multiplicación Eh... Wow A ver Eh... Parece... Es una... Es una ecuación, ¿no? Pero... Joder Hay que... Pero ¿qué tiene? ¿Qué tengo que llegar? Ah, vale Vale, 230, 800 A ver ¿Cómo podemos hacer 800? Vamos a pensar en 1, ¿no? Vamos a pensar en 1 ¿Cómo hacemos 800? Con 120 800 por 6 720 Y luego hay que sumarle 40 No le puedo sumar 40 Haciendo así Así que no va... Este no es Vale, entonces Este lo podemos descartar completamente Porque... A ver Es 40 Le puedo sumar 50 Le puedo sumar 80 Me faltarán 50 Nada, no puedo O sea, 720 No, pero esto es resta 720 Más 80 Ah, no Más 80 800 Pues sí que se puede Claro, pero este no va ¿Hay algo que podemos hacer aquí Que sea equivalente? No Entonces ya digo Que esta combinación No puede ser Porque hay algo aquí arriba Que pueda hacer yo ahora En base de un 999, ¿no? Sí Hay una combinación máxima Yo si hago 999 Y le resto 10 Da igual, ¿no? Entonces no hay que pasarse Ni quedarse corto Entonces yo aquí tengo 800 ¿Hay otra combinación? No Pues yo creo que no Así que vamos a probar Otra combinación Eh... 840 Le puedo restar 40 Le puedo restar 50 Y le puedo sumar Le puedo sumar 10 Creo que no le puedo sumar 10 Le tomo sumar 60 Sumar 60 Es sumar 80 Y restar 20 Pero no le puedo restar 20 Así que tampoco es esta combinación Y aquí hay que restarle 160 Restarle 160 Pues algo me he equivocado Esto... Ah, no Esto suma Vale, sí Esto son 840 No, le restamos 50 Y hay que sumarle 10 ¿Cómo le sumo 10? 10 no puedo Solo puedo 10 Esto se lo resta Pero arriba No podemos moverlo ¿No? Solo puede haber una combinación Vale, y si no sumamos ninguno No, después si hago esto Esto O sea, si sumo este O sea, o le sumo 100 Le sumo 100 Le resto 50 A ver, otra vez con el 7 No, con el 6 720 Le sumo 80 Le sumo 80 50 Y subirle 10 No, subirle 20 Claro, es que subo 20 Subirle 20 y restarle 10 Ahí está Hacías uno y el otro ya está Entiendo que esto ha puesto en marcha Los ascensores No sé qué ha hecho esto Pero el motor parece Hacía un sistema de elevador para Nestor No sé qué hemos hecho Pero bueno Y vamos bien de cosas, ¿no? Sí Lo vamos a dejar aquí, creo yo Y otro día más Lo vamos a dejar aquí Y otro día más Me está gustando muchísimo, tío Lo paso súper bien Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!